Tal vez lo más hermoso del pasaje del Evangelio de hoy, tomado del capítulo sexto de San Marcos, es que nos muestra en tan breves líneas dos aspectos complementarios de la misericordia de Cristo. Una que podríamos llamar la misericordia hacia adentro y otra la misericordia hacia afuera. Misericordia hacia adentro es la manera como habla con cariño a sus discípulos para decirles, vamos a un lugar tranquilo y apartado. Está pensando en rehacer las fuerzas de sus colaboradores. No menciona su propia situación. Verdaderamente olvidado de sí mismo y siempre pendiente de la necesidad de otros, Cristo solo menciona el cansancio de ellos, no habla de su propio cansancio. Esa es la misericordia con la que Él acoge a sus colaboradores y a esa llamamos la misericordia hacia adentro. La misericordia que también tiene que experimentarse en las familias, en nuestras comunidades y al interior de la iglesia. Pero luego está la misericordia hacia afuera. La misericordia hacia afuera es la que mira las necesidades de aquellos que todavía no han recibido la buena noticia, de aquellos que están padeciendo gravísima necesidad, de aquellos que todavía no se han encontrado con el amor que vino a esta tierra precisamente en la persona del Señor. O sea que esa otra forma de misericordia se transforma en celo pastoral, en celo misionero, en deseo de llevar esa buena noticia del Evangelio a los que no lo han recibido. Entonces, primera forma de misericordia es rehacer las fuerzas, reconstruir a los colaboradores, edificar y levantar a la iglesia. Segunda forma de misericordia, extender la buena noticia, expandir el número de aquellos que han acogido la gracia del Evangelio. Con los movimientos que hago, ya te puedes dar cuenta cómo se complementan estas dos formas de misericordia. La una consiste en construir, consiste en levantar. Y la iglesia tiene que levantarse como enseña ante todas las naciones, como un faro que en el mar tormentoso de la vida muestra la ruta. Y es bueno que la iglesia sea fuerte en ese sentido. Por otro lado, la iglesia tiene que crecer no sólo hacia afuera, hacia arriba digo, o en sentido vertical, sino también en sentido horizontal. Llegar a otras culturas, llegar a otros pueblos, llegar a otras lenguas, llegar a otras situaciones vitales. Fíjate cómo se forma una cruz, el crecimiento vertical, el crecimiento horizontal. La iglesia está crucificada. La iglesia ha de crecer y fortalecerse por una parte, la iglesia ha de extenderse y salir de sí misma por otra parte. Y no debemos, no debemos oponer estas dos formas de misericordia. No debemos pensar que Cristo dejó de amar a las multitudes cuando les dijo a los discípulos, vengan ustedes solos, solos a un lugar apartado. No dejó de amar a las multitudes cuando pensó en rehacer las fuerzas de sus discípulos. Tampoco dejó de amar a los discípulos cuando después, conmovido, frente a una nueva multitud, dijo, están como ovejas sin pastor. El mismo Cristo es el autor de los dos caminos, de las dos formas de misericordia. El mismo Cristo es el que derrama misericordia en un sentido y en otro sentido. Si eso lo aplicamos a la iglesia, pues lo que resulta es bien interesante y bien hermoso. Porque eso significa que no hay que debilitar las instituciones de la iglesia para hacerla misionera. Hay personas que piensan que si la iglesia tiene instituciones muy robustas, instituciones muy fuertes, entonces necesariamente se va a volver una iglesia triunfalista, una iglesia centrada en sí misma, una iglesia anquilosada, esclerótica, artrítica, no sé cuántos adjetivos se dicen. No es cierto, no es cierto. La iglesia necesita que sus instituciones sean fuertes, que sus facultades de teología sean fuertes, que sus colegios sean fuertes, que sus instituciones de salud sean fuertes. No hay que tener miedo de tener una presencia vigorosa y clara, visible ante el mundo. Pero que el fondo de todo ello no esté desprovisto de la otra misericordia. Instituciones fuertes, pero ¿para qué? Para llegar mejor, para llegar más pronto, para llegar con mayor claridad, con mayor facilidad y con mayor caridad a los que más necesitan. ¿Cuánto nos enseña Jesús? Misericordia vertical, misericordia horizontal. Misericordia que hace fuerte a la iglesia, misericordia que saca a la iglesia de sí misma para ponerla al servicio del anuncio del Evangelio a todas las naciones. Gracias. Gracias. Gracias.